Se abre los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abre los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se escucha un sonido El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Cielo y Tierra Cielo y Tierra Cielo y Tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo, santo La tierra canta, la tierra canta, el cielo, todos gritan, que tú eres santo. La tierra canta, la tierra canta, el cielo, todos gritan, que tú eres santo. Tú eres el único digno, digno. Se escucha. Se escucha. Oh, 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 oh. Solo dale ese aplauso, Señor. 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 ¡Gracias!